Una mattina, mi son alzato, bella chao, bella chao, una mattina, mi son alzato, y otro ato, l'invasor, o partigiano, porta a mi vida, o bella chao, bella chao, bella chao, 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 partigiano, porta a mi vida, o bella chao, bella chao, bella chao, 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 ese yo moyo, da partigiano, tu mi debi sepedir, que sepediré la sui montagna, o bella chao, bella chao, bella chao, 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 ese pediré la sui montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Que le genti, que paserano, bella chao, bella chao, bella chao, 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 Que le genti, que paserano, bella chao, que versión. Que le genti, que paserano, bella chao, que versión. Que le genti, que paserano, bella chao, bella chao, fella chao, 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 chao. Huele gente que más serano, me dirá lo que es el fior. Este es el fior del partidiano, muerto por la libertad.